hola qué tal mi nombre es alejandro soy hecho corporativo de ríos y estamos encontrados aquí en mazarí es un restaurante que es 100% japonés tenemos tres áreas una muy fuerte que es la barra de sushi desde que llegas vas a encontrar esta esta área que está pensada como para 14 lugares previamente también con chef capacitados que te pueden estar atendiendo con productos muy buenos tenemos otra área que es de robata donde cocinamos con carbón japonés vegetales pescados carnes muy muy buenos en cocina muy buena carta tenemos también buenas entradas buenos platos fuertes tenemos dos áreas de bar una en la terraza que también está en el lugar pensado como para pasarla bien en grupo con un dj en fines de semana ahorita por la cuarentena pues nos vamos ahí un poquito en limitados con esa parte pero tenemos ahí ya un poco de música tenemos en la parte del fondo tenemos también otra barra donde puedes llegar a pasar a lo mejor a probar un poco de nuestra mixología de nuestros buenos saques que tenemos cervezas nacionales cervezas importadas también cervezas japonesas muy buenas tenemos un privado un privado que es como para para grupos grandes vienes a cerrar un negocio si vienes a pasarla bien un cumpleaños yo creo que es muy buena opción tenemos un privado más pequeño para 4 o 6 personas que también igual puede ser muy buena opción la parte de la después de lo del cob y yo creo que tenemos ahorita en la parte de la entrada tenemos una cabina sanitizante tenemos áreas sanitizantes con lavabos portátiles en cada momento para que te sientas como 80 a gusto no tenemos también en la parte de los baños tenemos esa parte donde no puedes simplemente salir y estar en contacto con todas las cosas no tenemos que el sanitizante en cada momento las áreas están previamente sanitizadas para que te la estés pasando bien nos encontramos en mazarín en nazarín en chile y mazarín es el restaurante que yo creo que empezamos muy bien en noviembre y hemos hecho las cosas bastante bien tenemos una carta ya más diseñada para para que te la estés pasando con sabores cítricos picantes tenemos muy buena muy buena fusión de sabores no pues nos puedes encontrar en instagram en ríos y pero si mazarín o por también por la parte de mí de mi instagram es chefión bajo alejandro para que nos puedas encontrar y te esperamos con los brazos abiertos